Bienvenidos a este estupendo estudio en pleno centro de Madrid, en la zona de Chueca. Al entrar nos encontramos la cocina y el recibidor. La cocina está totalmente equipada. Un amplio baño con bañera y mampara. Una zona de vestidor. Y la habitación principal, que tiene un amplio espacio para cama de matrimonio, un sofá, mesa de comedor y un amplio ventanal que da a la calle principal. La vivienda se queda completamente amueblada.